La Secretaría de Políticas Públicas y Participación Ciudadana llevó a la Universidad Metropolitana de Tlaxcala la campaña permanente Salva Tres Vidas por Cada Donador de Sangre. El secretario de Salud de la entidad, Rere Lima Morales, agradeció que estudiantes y personal de esta universidad se hayan sumado a esta acción altruista. Yo celebro que los programas intersectoriales dentro del gobierno del estado de Tlaxcala nos estemos sumando para que podamos abatir todo este tipo de problemáticas y mejorar la calidad de vida de los tlaxcaltecas, de todos los ciudadanos de Tlaxcala y podamos incluso a futuro ser un referente a nivel nacional en cuanto a este tema. El secretario de Políticas Públicas, Lenín Calva Pérez, resaltó que gracias a la participación de dependencias estatales, ayuntamientos e instituciones educativas, la cultura de donación se ha incrementado. Esta campaña ha logrado resultados positivos en el estado, desde su arranque a principios de febrero, han acudido más de 1.600 donadores de manera voluntaria, lo anterior equivale a un incremento del promedio mensual de donadores en casi 400% con respecto al arranque de la campaña del mes de febrero. En su oportunidad, el rector de la Universidad Metropolitana de Tlaxcala, Gregorio Cervantes Serrano, reconoció la labor que impulsa el gobierno del estado a través de esta campaña para salvar vidas. La sangre es el regalo más valioso que podemos ofrecer a otra persona, el regalo de la vida. La decisión de donar sangre puede salvar una vida o incluso varias, si la sangre se separa por componentes, glóbulos rojos, plaquetas y plasma, que puedan ser utilizados individualmente para pacientes con enfermedades específicas. Durante el acto inaugural, las autoridades realizaron la entrega de credenciales a donadores voluntarios de la licenciatura en enfermería. Para Ahora Noticias, Marian Gómez.